En el municipio de Paz de Río, departamento de Boyacá, fue recibido con bombos y platillos el nuevo Rey Vallenato 2018, Julián Mojica. En su tierra natal, le fue preparada una caravana acompañada con festejos típicos para dar bienvenida al nuevo soberano de la leyenda vallenata en la categoría profesional. Julián Mojica recibió reconocimientos por parte de la administración municipal y la gobernación de Boyacá. Es importante, muy agradecido, sorprendido con tanto cariño y pues dedicándole este triunfo a mi Paz de Río, el alma que yo crecí, nací aquí, los mejores momentos de mi vida los viví acá, salí realmente a los 17 años. Tengo grandes amigos y ver tanta gente conocida y recibir ese cariño, pues me pone muy feliz, ¿verdad? Este boyacense deleitó a los asistentes con una muestra de sus mejores notas, ratificando el por qué es el nuevo Rey Vallenato. ¡Suscríbete al canal! Julián Mojica también estará presente en el Festival Internacional de la Cultura para este 2018 y continuará llevando en alto el nombre del departamento.